La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 14 de mayo, viernes de la sexta semana de Pascua. Hoy nuestra iglesia celebra la fiesta de San Matías Apóstol. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Frank Rodríguez, Eugenio Matos, Leónida Evangelista, Beato Nesón, José Florentino, Livio González, Gil Moreta, Miguelina Mendoza, Lorenza Heredia y Patricio Payano. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Gregorio Berroa Bello de la Parroquia San Pedro Nolasco del barrio Enriquillo de Herrera. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos. Vamos que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en tono al altar. Vamos que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en tono al altar. Vamos que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en tono al altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, el Señor muerto y resucitado, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, porque nos permite celebrar en este día la celebración eucarística en tiempo tan especial de Pascua y en el mes de mayo, mes de las flores, mes de María, mes de las madres o dedicado a las madres. Damos gracias a Dios por tantas bendiciones con las que nos enriquece y pidamosle perdón porque de diversas maneras nosotros hacemos caso omiso al llamado que nos hace. Con humildad de corazón, pidamos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdona nuestro pecado si nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios cantando. 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 Oremos Oh Dios que agregaste a San Matías al Colegio de los Apóstoles concede por tu ayuda a quienes nos alegramos en la suerte de tu predilección ser contados entre los elegidos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio En el Libro de los Salmos está escrito Que su morada quede desierta y que nadie habite en ella y también que su cargo lo ocupe otro Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión Propusieron dos nombres José, apellidado Barzabá, de sobrenombre Justo, y Matías y rezaron así Señor, tú penetras el corazón de todos Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles Palabra de Dios El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo Alaba siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo La palabra del Señor yo quiero vivir En ella está el poder y yo cantaré La palabra del Señor yo quiero vivir En ella está el poder y yo cantaré Aleluya, 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 aleluya Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto Y su fruto dure, dice el Señor Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así los he amado yo Permanezcan en mi amor Si guardan mis mandamientos Permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría llegue a su plenitud Este es mi mandamiento Que se amen unos a otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando No, ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A ustedes los llamo amigos Porque todo lo que he oído a mi Padre Se lo he dado a conocer No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los he elegido Y los he destinado para que vayan y den fruto Y su fruto dure De modo Que Los que pidan al Padre en mi nombre Él se lo dé Esto les mando Que se amen Unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se han probado vuestros pecados con la proclamación del Santo Evangelio Amén Bien hermanas Hermanos Nos encontramos hoy en la fiesta De San Matías Apóstol Ya nosotros vimos el procedimiento Como los discípulos reunidos con otros Muchos discípulos y otras personas Hacen oración Entre dos personas que les presentan Para elegir uno Y ocupar el lugar de alguien que había abandonado Si yo preguntara Quien fue la persona que vendió a Jesús Y que después se quitó la vida Creo que me contestarían Que Judas 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 Ya eso estaba en las escrituras Alguien entregaría al Señor Uno de los suyos Judas lo vendió No porque estaba escrito Es bueno que también Caigamos en la cuenta Sino Que ya el Señor lo había revelado Porque uno de los suyos Le iba a vender Le iba a traicionar Le iba a entregar Y se escribió Entonces ya Como el Señor sabía Realmente que se van cumpliendo Se plasmó en la Sagrada Escritura Y se fueron cumpliendo las escrituras Más Ese no es el tema central de nosotros Sino que Ese A quien vendieron Entregó su vida por amor Amor a ese mismo que lo traicionó A ese mismo que lo entregó Y por amor Y por amor a usted Y a mí Y a aquellas personas Que delinquen Aquellas personas Que le abandonan Aquellas personas Que no quieren hacer caso Él entregó su vida Por muchos O por todos Para que creyendo en Él La tengamos Y la tengamos en abundancia Y es el reto grande Que le toca A los elegidos del Señor Aquí tenemos a Matías Él no buscó Él no buscó Ser el elegido Aunque hoy En nuestros grupos En nuestros grupos apostólicos En nuestros ministerios Quizás Hayan personas Que busquen ser Los que ocupen Tal o cual lugar Que nuestra iglesia Acontezca Que en La sociedad Acontezca Pero a nivel espiritual Realmente No somos nosotros Los que buscamos Sino que Dios Nos busca Dios nos llama Y estamos nosotros Eso sí Llamados por Él A responderle sí O no Les respondemos que sí Si queremos involucrarnos Si queremos comprometernos Si queremos colaborar Con la conducción de su reino O que no Simplemente si no nos importa O no nos interesa Pero no es verdad Que una persona Después De haberse encontrado Con Jesucristo El Señor Muerto y resucitado Por amor a ti Mostrando así El amor A la humanidad Su poderío En la resurrección La eternidad En ese cuerpo glorioso No es verdad Que uno se va a quedar De brazos cruzados No podemos Hermanas y hermanos Dios nos llama Y quiere contar contigo Y conmigo Para que respondamos Quiere contar conmigo Y contigo Para que ayudemos A tantas personas Que duermen Que yacen en el lodo Que yacen lejos de Él Para que se incorporan Y se entreguen A Él Y en Él tengan vida Una cosa les mando Dice Jesús mismo Que se amen los unos a los otros Es deseo sublime De Jesucristo El Señor Y lo prioriza Él prioriza El compartir fraterno El amor fraterno El estar el uno en el otro El corresponder Con los mandamientos Que Dios nos muestra Para que tengamos vida Que nos mantengamos unidos Adheridos a Él Porque en Él está la vida Y no que nos mantengamos cerca El Señor no quiere Que tú estés cerca Sino en Él Si ustedes permanecen en mí Y yo en ustedes Lo mismo que yo Permanezco en el Padre Y el Padre en mí Entonces darán fruto No es para que estemos cerca Hermanas y hermanos Es para que estemos en Él Y con Él Nosotros dentro de Él Y Él en nosotros En nuestra vida Que seamos uno No que seamos uno Y otro Dos Uno Eso quiere el Señor contigo Y quiere el Señor conmigo Para bendecirte Y para que a través de ti También lleguen las bendiciones A otras muchas personas Espero pues que Ese Jesús el Señor Que contó con Matías Le dijo que sí Entregó su vida Por el reino Por eso estamos vestidos de rojo Porque Él entregó su vida También como Matías Tú puedas responder Y puedas comprometerte Si no puedes salir A evangelizar A misionar Tú puedes desde tu casa Desde tu trabajo Dar testimonio Desde tu centro de estudio Tú puedes hacer algo Y si estás enferma En tu lecho Desde ahí también Tú puedes dar testimonio Con tu paciencia Con tu amor a las personas Con tu acogida Con tu estar La forma de enfrentar La situación También puedes dar testimonio Que Jesucristo el Señor Está vivo Y que tú tienes la certeza La seguridad De que va a participar con Él De esa vida Que Él nos ofreció Y nos garantizó Si nosotros perseveramos En Él Que Dios te bendiga Y te fortalezca siempre Amén Renovemos la fe grande Que hemos recibido Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nació del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentemos al Señor Ahora Nuestras plegarias Por nuestra Santa Iglesia de Dios Para que Sólidamente establecida Sobre El fundamento De los apóstoles Viva Con plenitud Y dedique Con fidelidad El Evangelio Recibido de ellos Roguemos al Señor Por el Papa Por nuestro Obispo Y por todo El Episcopado Universal Para que Llenos del Espíritu Santo Transmitan Con toda Fidelidad La palabra Apostólica Roguemos al Señor Por los que Gobiernan Nuestra patria Y todas Las naciones Del mundo Para que Trabajen Sin desfallecer Por la justicia Y la paz De todos los pueblos Roguemos al Señor Roguemos Oye Acoge Padre Bueno Las plegarias Que en voz alta Te hemos presentado Y te presento a la vez Esas personas Que tienen situaciones Que están en sus casas Donde quiera que estén Amado Dios Que por tu gracia Que por tu bendición Reciban fuerza Y sabiduría Para mantenerse en ti Y con esa paz Que procede de ti Porque eres Dios Que dice reinas Por los siglos de los siglos Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Y toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Dame a mi paz En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu corazón Dame tu mano Y llévame Dame a mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Límpiame Y sálvame Límpiame Y sálvame Oren conmigo Hermanas y hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas Que tu iglesia Te presenta con devoción En la fiesta De San Matías Y por ellas Confírmanos Con el poder De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en tu lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tu Pastor eterno No abandonas nunca A tu rebaño Sino que Por medio De los santos apóstoles Lo proteges Y conservas Y quieres Que tengas Siempre por guías A los miembros Los mismos pastores A quienes tu hijo Estableció Como enviados Suyos Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos los Coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está Hosanna en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan En sus santas Y venerables manos Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comete Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Gloria Bendito sea Señor Gloria A ti Santo eres Señor Bendito sea Señor Bendito sea Jesús Santo eres Señor Bendito sea Jesús Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno de vino Y dándote Gracias de nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad Y bebede Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Dramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hace de esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Bendito sea Por siempre Gloria Y alabanza A ti Santo eres Señor Dios Santo eres Jesús Santo eres Señor Bendice de manera Especial A estas personas Que te sintonizan A través de estos medios Sea de sus radios Aquellas personas Que participan A través de su televisor Que a través de su pantalla Ahí Puedan experimentar También Esta bendición Poderosa Que brota De lo alto Bendice Señor A cada una Y cada uno De los que están En contacto Contigo En esta celebración Y fortaléceles Así como A los apóstoles Para que teniéndote A ti Y estando seguros En ti Tengan vida Y puedan enfrentar Y vencer Las adversidades Tú eres Santo Eres grande Eres Dios Y poderoso Bendícelos Señor Y fortalécelos A todos Bendito y alabado Sea Señor Gloria Y alabanzas a ti Santo eres Señor Bendito seas Jesús Bendito seas Señor Bendito seas Gloria y alabanzas A ti Señor Dios Aclamen El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvador de tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Que hiciste Devolvernos tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Y madre nuestra San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya interacción Confiamos Obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Osoria Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Congregada En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Aquellos por quienes Ofrecemos esta Eucaristía Y aquellos Ustedes amados Semanos y hermanas Bien Que quieran presentar A Dios Padre En este momento De amor De misericordia Y de comunión Entre lo divino Y lo humano Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna y tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concesa Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que digita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambien un signo, un gesto de paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Jesucristo, con nuestra alma, para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo los he amado con el amor del Padre, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Que mi alegría sea su alegría, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado, como yo los he amado. Ya no los llamo siervos, ya los llamo mis amigos, pues conocen a mi Padre, pues conocen a mi Padre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 No dejes, Señor, de colmar a tu familia con los dones divinos y, por intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la luz para tomar parte de la suerte de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Se acomoda un momentito para las informaciones. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, Televida, nuestro canal de YouTube. También agradecer la presencia de todos ustedes, Alicia, Rosy y Elsa en la proclamación de la palabra, al hermano Cristian en la animación musical y al Padre Gregorio Berroa Bello. Gracias por aceptar nuestra invitación desde la parroquia San Pedro Nolasco del sector Herrera. Nuestro saludo a todos ustedes. Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Nuestro encuentro de amor y fe ha terminado. Pueden irse la paz del Señor. Demos gracias a Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Santa Misa.